Profesores de la asignatura Marxismo Historia de Bayamo recorrieron sitios de relevancia nacional de la provincia. Entre los escenarios sagrados de la patria que invitan a un encuentro obligado, sobresale el obelisco erigido en homenaje a José Martí en la localidad de Dos Ríos del municipio de Jiguaní. En tanto llegar hasta la Galería Benito Granda Parada, del propio territorio, debí un encuentro con las artes plásticas inspiradas en Martí. Las autoridades políticas y gubernamentales de Jiguaní recibieron a estos amantes de la historia que coinciden en que no hay mejor clase que revivir los hechos en el lugar. Es un momento idóneo para nutrir más nuestros sentimientos patrióticos, el rescate de la historia, poder intensificar los sentimientos nuestros para poder irradiar a nuestros estudiantes, incluso a nuestros compañeros de trabajo, porque bueno, realmente todos no podemos venir a la vez, pero no solamente limitarlo a nuestros compañeros de trabajo, sino a la familia. A la comunidad. Es un fortalecimiento del espíritu. Es además una consolidación de los conocimientos, que nos permite ir a las aulas con mayor vivencia de las cosas que han ocurrido y de las cosas que se hacen y existen en el país, para poder interactuar con los estudiantes con un mayor nivel de conocimiento, con un mayor nivel de experiencia desde el punto de vista de lo práctico. La jornada incluyó además la visita a la Loma de Braulio Coronú, escenario de una de las batallas más importantes y decisivas de la última etapa de la guerra en Cuba, antes de 1959, la cual estuvo dirigida por Fidel. La actual subdirectora de Cultura en Granma, Lourdes Ferreira, quien a decir de los pedagogos, narra como nadie aquellos hechos, compartió su pasión por la historia junto a estos docentes. La CIT es parte del sistema de trabajo de la provincia en torno a la atención y estímulo a personalidades y trabajadores de diversos sectores. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.